Contigo me voy mi santa Contigo me voy mi santa Contigo me voy mi santa ¡Gracias! 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 que era mi corazón de gestión y me sentí al final que mi maría se perdía y tu perdón, tu perdón, tu perdón, tu perdón por pensar que solo a tu madre te parí callado con el oro y las que perdí y sufrir a tu perdón ni una lágrima más por por alguien que me vuelve a esperar porque solo tristeza para que me la felicidad ni una lágrima más